aglomeraciones en la puerta, es él, es él, es él, donde va siempre, diría que aglomeraciones de risas, sí, es él, es él, es como muy clase de heroica, es él, 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 es él. Sí, señores. ¡Sama Villanueva! Lindo tema, lindo tema. Pásame el agua, pasame el agua, pasame el agua, pasame el agua. Gimnasia, está. Qué lindo tema. ¿Se acuerdan? Fue de qué, de dónde es su uso, pero las clases de gimnasia estaban buenísimas. Oh, las clases de gimnasia, con esta canción. ¿Se acuerdan? Con estos calores, ¿sabes lo que es? Las tuyas, Montes, tus clases. Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar si la gente me lo reclama todavía? Nosotras también. No me dejan caminar por acá. Tiene que volver para mí. ¿Se dan cuenta a veces esta canción, no? Pa, 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 pa. Pero remixada, tú. Fue canción del Mundial de Brasil. Esta fue la canción que le cholearon a Hugo Fatoluz. Ah, tenés razón. Es esto, claro. Pa, 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 a Hilton Moreira se llama el que metió la manoli ahí. ¿Y qué pasó con eso? No me dices que fue. Y que no pasó nada. No pasó nada. Imaginate, además la canción hizo millones y millones todo el tiempo. No solo del Mundial de Brasil, sino ya antes la estaban usando. Es una canción súper emblemática. Qué loco, ¿no? Dice que Hugo en un boliche le dijo, porque el otro tenía un tema, no sé qué, y acá que le hago, y el Hugo le dijo, pa, 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 pa. Hacé esto. No. Está ahí, era de jóvenes, viste, no sé qué. Ya está, claro. Y además después Hugo le reclamó, le dijo, amigo, esta es a mi ocho, dice, pasame algo. Y el tipo le mandó un poco de plata, y Hugo le dijo, yo no quiero un poco de plata, quiero... Reconocimiento de... Se registra como... Entonces le pidió a Hugo el 25% de su canción. Dijo, dame el 25% y quedamos... Le dijo, el otro le mandó, dice, hable con mis abogados. Ah, qué mala onda. Brasilero botón. Brasilero rap. Es que se te pega enseguida esto, de simple, viste, es enseguida la melodía esa. Y después tiene otra parte que sí, es del otro barito, no nos acuerda nadie de la parte esa. Qué barbe, qué barbe. Bueno, así es la cosa, pero hay buenas noticias. Ay, qué suerte, Montes. Gracias a Dios, hay buenas noticias. Abren los espectáculos con aforo. Ay, gracias a Dios. Vamos a ver los espectáculos. Bien, bien, bien. Vamos. ¡Bravo! ¡Guay, no más! Vamos, para todos los muchos. ¿Sabés qué alegría? Ya lo tengo a Maxi todos los días en la puerta de casa. Vos vecino, una tacita de azúcar, le digo, nada, loco. Vamos a hacer estándar para vos. Claro, ahora empezamos con todos. Atención, contratemos. Claro. Cumpleaños, casamientos, barnizbach. Este... Barnizbach. Barnizbach. Bueno, otra cosa, la mejor de todas. Ahora, abren los boliches en vez de hasta las 12, hasta las 2 de la mañana. Bien, también. Pa, 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 pa. Ahora sí. Pero pará, no, porque los boliches o los restaurantes. Los boliches, no, los restaurantes. O resto pubs. Sí, bueno, lo mismo. Tienen derecho a abrir hasta las 2 en vez de hasta las 12. Claro, claro. Pero no tenés que comer, tipo. No, bailar, ¿para qué quiero bailar? Yo también quiero comer. No, no se puede. Puedes comer más tranquilo. Claro, puedes salir de la playa tranquilo, te va a ir a hacer cuenta, vas a comer y podés quedarte de sobremesa sin tener que salir de la playa. Pero también pensando en el dueño, puedes tener un recambio, puedes meter otra mesa más. Claro, que ahí estaba el problema también. La gente llegaba a las 9 y comía y a las 11 y a las mamás, no te da un tema de recambio, ¿qué es lo que es? Te digo, yo que tengo experiencia en restaurantes, fundí, fundí varios. Pero además vos si estás de vacación en el balneario y cosas, vas a comer a las 11 de la noche, a las 12, hay gente que no ofre. A las 12, a las 11, a las tarde. Yo te caigo con algas pegadas acá, de hojotas. Todo es sal. Restaurante del plato, 300 dólares. Yo te caigo de malla, hojotas y un baldecito con el nene. Te puedo caer al nene jugando ahí mientras... Marti, te puedo creer todo lo de las algas, menos que vas a pagar 300 dólares en un plato. Ahí te pisaste el palito. A lo mejor 300 dólares en toda la temporada, menos que comida. Bueno, todavía. Ayer hubo anuncio, anuncio es importante del presidente. Mantiene la frontera cerrada por 20 días, 20 días más. Bueno, lo de los bares que les dije, permanece vigente la reglamentación del artículo 38 de la Constitución que prohíbe las aglomeraciones. Eso continúa vigente. No se aglomeren bajo ningún concepto. Y la gente no entiende, Ibai se aglomera igual. Igual. Pero que hay que hablarle en inglés. Si hay que hablar en inglés, ningún problema. A ver, a ver. No aglomeration, on the never conception. Concepto. No, la domina. Qué maravilloso. Bueno, está, tenemos boliche. Por lo menos algo para un rato más, para una chelita. No son boliche, es como para un pub. Sí, lo que sea, pero sentarse afuera y tomar una chelita enfainada, ¿no? Sí, y no, y poder ver algún espectáculo, algún solista, tocarlo. Claro, más lo que dijo el presidente de que en estos hay un protocolo, entonces supuestamente se respeta. El tema son las fiestas clandestinas. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El funeral de Maradona quedó chiquito. No, un día barbie, vos decís, Estados Unidos, la seguridad, el Capitolio, a Manuel, que entraron a un kiosco. No, no, no. Ahora, ¿no les resulta un tanto raro, llamativo? Como que estaba medio... Con la policía que tienen, con la seguridad, con la preparación, con todo, que ingresen así. Si la policía se sacaba selfie con lo que estaban entrando. Es raro. Sí, sacaba selfie. Bueno, murió una persona, murió una mujer. Bueno, se habla de cuatro personas. ¿A cuatro? Sí. ¿Qué le tiró? Estaba Batman, estaba un vikingo, soldados. Estuvo disfrazado. Un personaje. Claro, los Villas People tomaron el Capitolio, dice Pablo. Loco, no, pero de verdad. Es una imagen que vos la veías y... No podés creer. Qué raro. Que estén en Estados Unidos, de la seguridad, todo. Porque si pasa acá, decís, ah, porque nosotros. Pero y... Claro. Y qué banderitas circulaban también, ¿no? No, y además por ese momento. El General Lee, que... Bueno... ¿Banderita de quién en la vida? El General Lee, que es Supremacía Blanca, con este... También se habla de... La del norte y el sur, ¿no? Este, que estaban en contra de la abolición de la esclavitud. Y de repente veías ahí la foto y de fondo Lincoln, que fue el que abolió... ¡Mamá, mamá, 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 de verdad, de imágenes, ¿no? Y la OEA condenó los incidentes en Estados Unidos. Son un grave ataque al funcionamiento democrático, dijo la OEA, que es el paladín de la democracia. Dijo que la OEA en Bolivia, toda la rompe. Siempre. Y otra cosa, mirá qué importante. La calle Poe manifestó su más profundo rechazo a los hechos de violencia de Estados Unidos. Y ahí fue que se terminó la manifestación. ¿Ah, en serio? En Estados Unidos, el indio ese dijo, oh, vámonos, viste que se calentó la calle. Se terminó cuando con el video de Trump, ¿no lo vio el video de Trump pidiendo que se vayan? Sí, sí, le pidió que se vayan a la casa. Váyanse a casa, nos robaron, esto es un fraude. No perdimos las elecciones, pero váyanse a casa, los amo. Igual, los yanquis tienen una ventaja con respecto a todos los otros países cuando pasan esta situación. ¿Qué? ¿Cuál? Que no tienen embajada de Estados Unidos para que se vaya metiendo en todo. Ese fue un chiste político, chicos. Si me están esperando la CIA en la puerta, ya saben por qué desaparecí. ¿Qué gritarían? ¿Qué gritarían? ¿Yankis go home? No, estamos acá, decían. Claro, ¿yankis go home? Allá que dicen. Claro, estaban en contra de que se... Ese fue el primer problema. ¿Qué decimos? ¿Qué gritamos? decían. ¿Quiénes son los imperialistas? Dicen acá. Uruguayos go home, dicen. Luego de decir que estaba quebrado, ¿se acuerdan? Bolsonaro ayer dijo que Brasil estaba quebrado y que él no tenía nada para hacer al respecto. ¿En serio? Sí, dijo eso de frente y mano. Y ayer dijo, yo lo dije antes de ayer, y luego de decir eso, que estaba quebrado y que no tenía nada que hacer, afirmó que Brasil está de maravilla. Qué bárbaro. El presidente de Rayadio Bolsonaro afirmó que este miércoles que Brasil está de una maravilla tras haber dicho a la víspera que el país estaba quebrado y él no tenía condiciones para remediarlo. Pero dijo que todo se trató de una confusión que provocó la prensa sinvergüenza. Ah, es la prensa, son ustedes. La prensa. Siempre las culpas de la prensa. Es vos, es la culpa de la prensa sinvergüenza, Lucía Brocán. Así que un día dijo eso, el que se calentó fue Mujica. ¿Por qué? Oh, eso de que un día te digo una cosa y el otro día te digo otra es mía. No seas malo. Este, se ve que, ¿saben que eso no lo saben mucha gente? Se coordinan entre Bolsonaro y Trump. Dice vos, ¿quién dice el disparate hoy? No, salió vos. Viste, se va, te toca vos, no, dale. Se van turnando, ¿viste? ¿Cómo venís, cómo venís hoy? Mañana un mensaje de WhatsApp. ¿Qué tenés para hoy? No, no, es flojo, dejá que salgo yo. Hoy me tiró a nadar con la gente ahí en la plaza. Es más, ayer Trump se levantó sin nada y Bolsonaro le dijo, arrancá para el Capitolio. Mandá a estos indios para el Capitolio. Vá para el Capitolio, vá para el país, vá para el país. Vá a Capitola, se relaja. Bueno, cerraron un pub en Cabo Polonia, un pub por aglomeraciones. En Rocha se está acabando el recreo, dijo Alejo Umpierrez, que es el intendente. Es la tercera vez que incumplía ese boliche con el horario que te cerraron. Dijo, no había margen de tolerancia. Y el intendente Alejo Umpierrez dijo que la gente tiene que entender que en Rocha también se está acabando el recreo. Claro. Y ahí el que se calentó fue el otro. No me robe la frase o me pagan a gado los derechos de autor. Además, es imposible pretender en Cabo Polonia explicarle a la gente lo de las aglomeraciones. ¿Por qué? Está todo el mundo volado, ya no te entienden. No, ¿cómo no lo entiendes? No, ¿cómo no? Todo el mundo, va el policía, váyase que está aglomerando. ¿Lo qué? Está aglomerando, está aglomerado. Sí, está re aglomerado. Re resinoso, loco. Que es una seca. Se va para las piedras ahorita a los lobos. Le dice, muchachos, vámonos de acá porque se está complicando. Estamos muy juntos todos. Claro, están todos los lobos ahí, le dice. A los lobos no agregués, nada. 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 A los lobos con cara de lobo. El festival de Cannes se celebrará en el 2021, pero podría aplazarse por la pandemia. No. Esto me mata, ojo. Porque tenía planes. Pobres perros, ¿no? Pobres perros. Sí. No, vos decís en juega, pero a mí me mata en serio. Ay, porque, monte. Yo he hecho muchas películas. Iba a presentar varias películas. Pero de cine porno en Cannes, ¿no? No, las adapté. Eran de cine porno, pero las adapté a distintos géneros porque en Cannes no hay porno. Ah. Entonces, tengo policiales, por ejemplo, Montelongo y su calibre 38. No. Tengo las infantiles, Montelongo y su imponente Chipote Chillón, que esta ya se la había comentado. Tengo las de terror, Montelongo y su inmenso muñeco diabólico. Y con Maxi hicimos... ¡Ah! ¡Ay, Maxi! ¿La terminaron de editar ella? ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! No me avisaste, me no me he dicho nada. Hicimos, bueno, un clásico, ¿no? Don Quijote y Sancho Pans. Yo hacía de... Maxi hacía de Don Quijote. Y yo... ¿Y vos? De Rosinante. Como veníamos en esa línea, ¿verdad? De Dulcinea y la clase de Dulcinea. Y este... Bueno, Ken... Que está distraído. Dulcinea, eh... Ken West. ¿Saben quién es Ken West? ¡Kenny West! ¡Kenny West! ¡Kenny West! ¡Kenny West y Ken Kardashian viven separados según los medios estadounidenses! ¡Ay, no se puede! No dormía la noche, no pude dormir. ¡Ay, no, no! Sí, no... No, 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 no pude pegar un ojo en toda la noche, olvidate, viejo. ¡Ay, Montes! ¿Sabés lo que es esto? La pareja que se casó en Italia en mayo de 2014 es a menudo objeto de rumores sobre el fracaso de su matrimonio. El primero para el... Bueno, no sé. Los dos famosos, mirá lo que hicieron. Muy famosos. Participan en sesiones de terapia, porque él es un rapero conocidísimo. Y ella es... No sé, ¿verdad qué? Algo. Es una celebrity. Es una celebrity, exacto. Y participan en sesiones de terapia de pareja. Ojo que no todo está perdido. ¡Qué bueno! Terapia de pareja y, bueno, eso es importante también porque eso puede quizás recomponer, ¿verdad? No, no quiere hacer otro intento, entonces. Claro, no sé si ya hicieron y no funcionó. Pero para allá salir al reality eso, porque eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. ¿Usted ha hecho terapia de pareja en algún momento? Sí. ¿Con Marta? Sí, la primera vez que fui al psicólogo, en realidad, me dijo, bueno, siéntese, me acuesta, en el diván, y ahí empecé, mire, la verdad que no sé ni quién soy, no sé para qué estoy acá, no sé para qué vivo, no sé para qué existo, pero el resto bien, le digo, el resto bien. Y el doctor me dice, de repente usted precisa justamente lo que me preguntabas tú, terapia de pareja. Ah, mirá. Le digo, bárbaro, le digo, no hay problema, si usted pone la pareja yo no tengo problema, le digo. Y ahí, claro, porque, bueno, a Marta le gustó la idea, entonces empezó a insistir, a insistir. No sé, porque demuestra que ustedes se están ambientando, le digo, pero 800 pesos para dormir vacía, está la vida. Este, bueno, al otro día, imaginate, fuimos a la terapia y ya a Marta le iba a hablar enseguida, le digo, porque no, 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 no. Hay que aprovechar la hora. Le digo, aprovechá la hora, le digo a Marta, llégase, y ahí empezó a hablar, este, Marta, viste, quejándose de mí, de esto, lo otro, que esto, que él no me dice, que esto, lo otro. Y ahí, la psicóloga le dijo, mire, yo lo que noto es un problema de comunicación en la pareja. Claro, que es fundamental. Y ahí salte yo, le digo, de ninguna manera, le digo, será problema de cualquier cosa, comunicación, no, le digo, porque yo la tengo de amiga en el Facebook, le digo, la sigo en Twitter, la tengo en Instagram, ¿qué más quiere que haga, le digo, señor? Y este, y ahí, este, bueno, me dice, ¿y usted cuál es la queja o cuál es su inconformidad con la pareja? Le digo, lo que yo noto, le digo, es que hay poca intimidad de pareja, pocos momentos de sensualidad entre nosotros, que son momentos de pareja, acción, le digo, ¿me entiendes? Se apagó la llama. Piel, química, piagua. Y le digo, un momento, usted me entiende, ¿no? Usted me es grande, le digo, más momentos de acción. ¿Qué hace la señora, la muchacha? Se para, viene hacia donde estoy yo, me empieza a besar, me saca todo y me hace el amor. ¡No! Adelante de Marta. Yo quedé duro, yo quedé duro. Y este, y entonces, vuelo, cuando terminó, va y le dice a Marta, ve, lo que precisa su marido es esto, pero tres veces por semana, mínimo. Está bien. ¿Está? Se anima a usted, le dice, y Marta dice, yo los lunes se lo traigo, miércoles y viernes tengo pilates. ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, esa es para eso, pero es linda, es linda. Muy bien, muy bien. Bueno, señoras y señores, nos vamos y mañana le voy a cantar la canción completa de las vacunas de Seba Chistadino. ¡Bien! ¡Bien, Seba! ¡Bien, dale! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos, Montes, todavía! ¡Corte, venimos en seguida! Le quiero mandar un beso grande a Pepe Mandía, que nos...